Nos acompaña el jefe del Servicio de Medicina Interna, Jesús Cebollada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación. Faltaría más con la situación que se está viviendo en Aragón y sobre todo en su centro hospitalario, bueno, pues que esté hoy con nosotros, le agradecemos lo primero. Gracias. ¿Cómo están los profesionales sanitarios del hospital? Bueno, están dedicados, están cansados, están preocupados. Vivimos una época muy dura, tanto desde el punto de vista físico como emocional, durante la primera oleada, los meses de marzo, abril, prácticamente la dimos por concluida a principios, primera quincena de junio y esperábamos tener un periodo de respiro y también de adaptación para poner en práctica las cosas que habíamos aprendido durante la primera oleada y prepararnos para la que intuíamos que podía ser una segunda oleada en otoño. La realidad nos ha adelantado, nos hemos encontrado que prácticamente desde el principio de julio, finales de junio, se ha visto un incremento progresivo de casos de infección por coronavirus, Ahora mismo, ¿cuál es la situación en el hospital? ¿Cuántas secciones o cuántas plantas, que quizás entendemos mejor, por plantas, están ahora mismo ocupadas por pacientes COVID? Cuando acabó la primera oleada, dejamos como una estructura de reserva, ante la previsión de que pudieran haber nuevos casos, una planta entera del hospital, la última planta, la planta 13, con un área específica de infecciosas y un área de medicina interna dedicada a aquellos casos que pudieran aparecer como sospechas o como casos confirmados, dos secciones, en definitiva. La situación es que nos hemos tenido que ir extendiendo, ampliando, hasta cubrir cuatro plantas completas del hospital, ocho secciones, para, de ellas, seis dedicadas a los casos confirmados, dos, tres secciones dedicadas a las sospechas. Durante esta semana, tuvimos esta misma semana, de hecho, al gerente del Servicio Aragones de Salud, pero la semana anterior también a un matemático físico de la Universidad de Zaragoza, las previsiones todas que se manejan es que, aunque la curva de contagios baje, sube la presión en los servicios sanitarios, sobre todo en las UCIs. Esto es ya un nivel que se comprobó en marzo, ¿no? Efectivamente. Lo que sucede habitualmente es que los diagnósticos anteceden en unas dos semanas a los ingresos hospitalarios. Es decir, el paciente es diagnosticado en estos momentos, en unas fases tempranas de la enfermedad, pero la clínica se manifiesta a partir del séptimo, octavo o noveno día. Es decir, unas dos semanas después. Lo que reflejan las PCR, es el número de diagnósticos, se traduce en ingresos hospitalarios dos semanas después. También, de la misma manera, si empiezan a bajar los diagnósticos, cabe esperar una reducción de la presión hospitalaria en un plazo similar. Pero, Jesús, para que la gente nos entienda, ¿ahora mismo estaríamos en niveles de marzo? Estamos en niveles de mitad de marzo, efectivamente. Madre mía. La diferencia es, quizás, la velocidad de crecimiento. La pendiente de crecimiento que teníamos en marzo, finales de marzo y principio de abril, era muy acelerada. Cada día teníamos que abrir nuevas secciones. En estos momentos es una pendiente más lenta y eso es verdad que permite acomodar los recursos del hospital y poder atender en mejores condiciones. Pero estamos en cifras, en número de pacientes ingresados en planta y en UCI equivalentes a los de mitad de marzo. Es muy importante, ¿no?, para que seamos capaces de visualizar, ¿no? Porque parece que ahora en verano también hay una cierta relajación. Que visualicemos cuál es la situación. Estamos en niveles de marzo. Y en cuanto a los EPIs, a los equipos de protección, ¿cómo están los sanitarios? Sin duda mejor. Yo creo que aprendimos muchas cosas. Se aprendió en todos los niveles muchas cosas durante marzo y abril. Y en estos momentos sí que podemos decir que la capacidad de equipación de EPIs para los profesionales es adecuada. Hemos mejorado también en capacidad de respiradores. Nos hemos dotado de recursos farmacológicos también adelantando la posible crisis. Y en ese sentido estamos mejor. En lo que tenemos carencias es en personal. En personal. Le iba a preguntar, ¿no?, si ha habido muchos contagios en este segundo rebrote. Dentro del personal sanitario, en el hospital clínico, la verdad es que tuvimos mucha suerte durante el primer brote. Tuvimos menor tasa de contagios incluso que en la población general. Ahora estamos viendo algunos contagios más. Es verdad que el personal está más cansado. Es también verdad que puede haber casos adquiridos de forma comunitaria. Es decir, no en el trabajo, sino algunos probablemente en la comunidad. Hemos hablado, ¿no?, 551 personas, 62 en la UCI. Pero ¿cuál es el perfil de este enfermo, de este paciente que tiene que ingresar? El perfil que ingresa en nuestro hospital tiene dos sectores diferenciados. Hay un perfil de pacientes jóvenes sin factores de riesgo en los que vemos neumonías bilaterales, es decir, afectando a los dos pulmones graves, con insuficiencia respiratoria grave, y algunos con una evolución rápida que obliga al ingreso de NUF. Estamos hablando de personas jóvenes que ingresan y que tienen que ser intubados. Efectivamente. Estamos viendo ese tipo de pacientes. Y estamos viendo también, que el número será un número sin duda superior, un porcentaje alto de pacientes de edad avanzada con patologías asociadas, sobre todo cardiovasculares, que tienen también una mala evolución. Pero yo creo que sí que es importante transmitir la idea de que no estamos ante una disminución de la gravedad de la infección por coronavirus. Seguimos viendo enfermos graves, seguimos viendo enfermos que evolucionan mal en pocas horas y que requieren su trabajo. O sea, el virus no ha cambiado, ahora no es menos virulento. No. Lo que sí que sucede es que estamos diagnosticando a los pacientes antes. Más, porque hacemos más PCRs, y en fases más tempranas. Y estamos viendo, por lo tanto, fases con menos síntomas de la enfermedad. Pero algunos de ellos, afortunadamente no todos, evolucionan a formas graves como las que veíamos en marzo o abril. Claro. Gabriel Laseras, que pertenece al proyecto UCI, nos contaba también aquí en Aragón Televisión cómo vivían situaciones con pacientes intubados en las UCIs que tienen que ser cambiados, ponerlos de cúbito supino, ¿no? Varias veces al día. Yo creo que las UCIs es un lugar donde prácticamente no entramos y la verdad es que si entramos no queremos hablar de ello. Pero, ¿cuál es la situación que se vive en las UCIs? En las UCIs de muchísima presión. El enfermo con infección por coronavirus es un enfermo complicado. Es difícil de ventilar. Es cierto que tenemos que hacer lo que nosotros llamamos el prono, cambiarlo de posición porque conseguimos mejores niveles de oxígeno. Y eso da trabajo mover ese tipo de pacientes con tubos, con sondas, con goteros. Pero lo que nos encontramos en estos momentos es que además de los pacientes con infección por coronavirus, las UCIs están ocupadas por pacientes que no tienen infección por coronavirus. Algo que no pasaba en la primera ocasión. Y están sometidos a la doble presión de la infección por COVID-19 y del paciente convencional que ha estado ingresado en UCI por problemas traumatológicos, quirúrgicos o de otro tipo. La presión es alta. Lo comentaba antes, pero queremos incidir en la importancia de la detección precoz. Esto sería algo fundamental para los centros hospitalarios. Es muy importante. Nos permite no solo detectar a los casos de forma temprana y hacer un seguimiento, cosa que hace sobre todo atención primaria, sino identificar a los contactos y a aquellos que pueden enfermar después. Pero es importante que eso se siga de medidas de aislamiento eficaces realmente. Estamos encontrando pacientes que con una sospecha alta de tener infección por coronavirus mantienen una actividad laboral y social normal y ponen en riesgo al resto de sus contactos próximos y a la comunidad, en definitiva.